Un cordial saludo a nuestros queridos televidentes sean bienvenidos una vez más a su programa en los zapatos de Bueno, les cuento que hoy me voy a poner en los zapatos de un chef, así que acompáñenme Buenos días Buenos días, hola Geraldine, mucho gusto Fernando Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer hoy que me vas a enseñar un poco sobre tu trabajo Correctamente, mira, aquí en el restaurante La Variante, los días viernes es tropical Es todo lo relativo a la comida de río, comida de mar, el salpicón de pescado Que es una receta típica caribeña Entonces, Geraldine, bienvenido y vamos manos a la obra Con lo que es el gorrito, adelantado Entonces nos vestimos y empezamos Perfecto ¡Gracias! 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 Bueno, nos contabas un poco sobre la comida tropical ¿En qué se basa? La comida tropical se basa más que todo en comida de mar Digamos lo que es todo lo relativo a sierra, pargo, curel, bonito Como les explicaba hace un momento, la especialidad de la casa es el salpicón de pescado El salpicón de pescado es el mismo atún de mar que viene enlatado Pero aquí lo preparamos al natural, Geraldine Es un proceso bastante largo Pero es uno de los platos que yo creo que es de mis platos estrellas Y pues invito a todas las personas que de pronto nos vean Los invito a que lleguen al restaurante a degustar este delicioso plato Este delicioso plato se acompaña con patacones Se acompaña con una buena papa francesa Arroz de coco o arroz blanco, ensalada roja o ensalada verde Una buena sopa de pescado en leche de coco Bueno, como les digo, son comidas afrodisíacas, comidas espectaculares Entonces, pues bienvenidos al restaurante La Variante Bueno, para todos aquellos que les gusta ver los trabajos que realizan los tocancipeños ¿O que quieren aprender un poco sobre cocina? Nos contabas que vamos a preparar un salpicón Sí, correcto Entonces, cuéntanos qué ingredientes llevo Bueno, los ingredientes principales para el salpicón de pescado serían cebolla roja Unos deliciosos tomates Apio y pimentón Esa es la base principal del salpicón de pescado Entonces, vamos a proceder en estos momentos No sé si mi amiga Geraldine se... Que tanta práctica tenga en la cocina Y pues pongámosla a funcionar Así, ¿cierto? Yo creo que te aconsejaría que cogieras este Porque este cuchillo siempre los mantengo muy, muy afilados ¿Y este otro pequeñito? Lo vamos a picar en julianas muy finitas ¿Ya? Ahí uno va aprendiendo Sí, claro, eso se trata de aprender Entonces La cebolla en juliana finamente picada ¿Ya? Si nos queda algún vástago Pues obviamente lo reducimos con el cuchillo Porque todo esto pues va a una... A una sartén Listo, perfecto Ya tenemos la cebollita picada ¿Qué es la practicación maestra? Claro, obviamente Ya son años de experiencia referente a esto Y pues esto es algo fuera de serie Cuéntanos un poco sobre tu vida ¿Qué les cuento? Pues la pasión por la cocina nació... Esto es algo de familia Por mi abuela Por mi abuela Por parte de papá Que fue quien me inculcó como esa parte de... De la culinaria Y pues yo viví toda mi vida en San Andrés Islas Me crié con una familia de isleños Gente nativa, isleña, isleña Descendencia china Y pues también Gracias a mi madrina Que paz descanse Fue una persona que me... Con la que me inicié Y cogí como ese amor de lleno Por el tema de la cocina Entonces, como les digo O sea, hago mucha énfasis en la parte Pues no solamente del salpicón Que como les dije Es un plato estrella Pero obviamente Me enfoco mucho en este plato Porque es un plato que Para mi ha sido como mi plato estrella El plato... Te conoces totalmente Que ese es como redzona Que no me abandona Y donde he llegado Obviamente pues ha sido un plato Que me ha dejado quedar muy bien ¿Qué les cuento? Yo estudié cocina internacional En San Andrés Islas De ahí me fui cinco años Para España Y allá estuve trabajando En cocina En Castilla-La Mancha Y pues aparte Eso hizo un muy buen complemento Con el tema de la comida de mar Porque allá pues España es un país Cultivador de mariscos Entonces pues Es como el fuerte mío En esa parte Sí, exactamente Entonces ahora vamos a proceder Geraldín A picar estos pimentones Sí, dos ojitas Bueno yo creo que mi amiga Geraldín Va aquí Mejor dicho Vamos a A empalmar con Geraldín En estos momentos ¿Y qué tanta acogida Tiene acá en el municipio De Tocancipá Este tipo de comida? Porque es una comida Que uno no ve mucho acá Sí Geraldín De esto se trata Y esta es prácticamente Como Como la idea principal De nosotros Llegar a un muy buen Estándar De De comercio Con este tipo De producto Ya que aquí En Tocancipá Y pues Alrededor de aquí De Tocancipá Como tal Se estila mucho La comida criolla Obviamente Por aquí Hay unos muy buenas Pescaderías Pero como les digo Este es un plato Que este plato No es muy comercial No es muy popular Y pues Es lo que quiero Como que Le agrade a la gente Y siempre Pruebe cosas diferentes Que la gente Encuentre cosas novedosas Que no sea lo Lo típico Y lo común De todos los días Obviamente Las personas Que lleguen A nuestro negocio Siempre encontrarán Una muy buena Variedad de comida No solamente Comida de río Comida de mar Comida criolla Sino comida nacional Comida internacional Nosotros aquí Realizamos eventos A nivel familiar Empresarial De amigos Etcétera Etcétera También manejamos La parte Del piquetadero Los fines de semana Gallina El tema El tema de fritanga El tema de piquetes Entonces tenemos Una fusión De todo un poquito O sea que la gente Se sienta a gusto Cuando lleguen acá Y no solamente Pensar o decir Encontré Sé que voy a encontrar Solamente el tema De piquetadero O que solamente Voy a encontrar Comida de mar No, aquí pueden llegar Que aquí serán Muy bien recibidos Y se les consentirá En lo que usted Mejor les provoque ¿Vale? Entonces seguimos Bueno, ya tenemos Por ejemplo Para una persona Que desea Realizar este tipo De plato Para una familia De cuatro personas ¿Con cuánto dinero Debe contar? El atún En estos momentos El kilo Está aproximadamente Hay dos tipos De atún Hay uno que está A 25 26 mil pesos El kilo Y ahora hay otro Que es un poco Más económico Que está aproximadamente Sobre 13 14 mil pesos El kilo Para una familia Digamos Cuatro Seis personas Con un kilo De atún Porque obviamente Pues esto lleva Como les dije Un proceso Se cocina el pescado Luego se desmenuza El pescado Tiene un modo De preparación Un poquito Delicado Porque el atún De mar Es un pescado Que tiene una parte Sangrosa Y como tal Si tú no lo sabes Limpiar El salpicón Como tal Te va a quedar amargo Por el tema De la sangre Entonces Hay que saberlo Seleccionar muy bien Sí exactamente Hay que precocerlo Se precoce con Ajo Con tomillo Con laurel Un punto de sal Y aquello Le da un tono Un tono de fondo Espectacular Al atún Ya Entonces vamos a proceder Con esto Como les dije A Geraldine Pues obviamente Esto Aquí hacemos Un Una fusión De Cebolla roja Pimentón ¿Por qué cebolla roja? Porque la cebolla roja Es mucho más fuerte Que la cebolla blanca Y pues Para el tema De comidas de mar Da un fondo Delicioso Realmente la parte Eso en colorido La explosión de colores El rojo Este morado Ahora luego Venimos con la parte Del apio Solamente lo que es La parte del tallo Quitamos la parte Del fondo Quitamos las hojas Como tales Y son los elementos Principales Para el tema Del salpicón De pescado Ya Entonces Vamos a echar La otra ramita Porque pues hoy Ustedes van a A deleitar El El salpicón Si claro Obvio De eso se trata De darle una Muy buena presentación A la gente Y que la gente Sepa De que se trata El salpicón Porque muchas veces Llegas y dicen No hay salpicón De pescado Pero tú No sabes Que es eso Entonces pues la idea Es que la gente Ya se empape Un poquito de esto Y bueno Y empezamos a Como que a promover Nuestro plato estrella Esto también va En julianas Muy finamente picadas Desde pequeño Tu sueño fue Trabajar en cocina Hacer un chef Si Y de hecho Creo que Algunas personas Ahorita de pronto Que nos empiecen a ver Yo tengo dos niños José Fernando Y John Freddy Son también Mis hijos También llevan Una afición Muy hermosa Por la cocina De hecho Hay veces Se vienen para acá Cuando salen Del colegio Yo estoy en el San Paulo Y dicen Mamita Hoy voy a preparar Un arroz con pollo Voy a hacer Que voy a hacer Un pescado Y cogen Los zucchini Cogen pimentones Cogen Los 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 pepinos Y pues aquí Hacen desastres Pero pues llevan Ya como ese amor Por la cocina Y pues eso me encanta Porque Como dice el dicho Hijos de tigre Están le pintado Y pues lo que Con lo que uno nace Uno pues queda Como con ese Como con ese estigma Para toda la vida Yo creo que mis hijos Van a tener esa misma Afición que yo Por el tema de la cocina Entonces pues eso Me encanta mucho Igual independientemente De todo Uno a los hijos Uno les inculca Que estudien Y que Si lo que ellos quieran Si pero pues es algo Que va Que yo Creo que va en la sangre Creo que va en la sangre Y si lo que tu me preguntabas Eso desde pequeño Fue como esa afición Por la cocina Esa afición por la cocina Y pues si Me encanta Esto es lo que a mi me gusta De hecho Yo soy barman profesional Dice varias cosas De joven Pero pues o sea Lo que siempre estuvo Como que en mi corazón Y en En mi Como en mi esencia De persona Fue el tema de la cocina Y es lo que me gusta hacer He estado en muchas partes No solamente A nivel de Colombia Pues como les comenté Estuve un tiempo en España Y siempre donde he llegado Pues como que Soy la persona Que se llega Y se mete en la cocina Y el que siempre le diera Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Y siempre como que en un estado Dejo como Como un precedente De lo que es Fernando Triana Por el tema Pero de la gastronomía Ya entonces pues Como les digo Es algo que llevo en la sangre Y que me encanta Bueno sabemos que los padres No siempre están de acuerdo Con lo que quieren estudiar Sus hijos ¿Cómo fue el apoyo? ¿O ellos no querían Que tú estudiaras eso? No mira Yo vengo de una familia humilde Una familia de De campo Mi papá de hecho Es una persona Que es de acá De La Palma Cundinamarca Mi mamá era caleña Pero como les digo Yo tuve la fortuna De irme para San Andrés Islas Y allá Con las personas Con las que conviví Como les dije Son personas De descendencia china E isleños Nativos Nativos Y pues O sea Empecé a Como a ver Otro mundo diferente Con el tema De la gastronomía Cuando empezaban A preparar Que el famoso Rondón isleño Que es a base De coco Ñame Plátano Yuca Pescado El pitiel Que es un rabito De cerdo americano Bueno Y todas esas cosas Y todo lo relativo Que tenga que ver Con el coco Porque ustedes saben Que San Andrés Es uno de los Mayores productores De coco A nivel nacional Entonces Aquello Como que se fue Metiendo mucho En mi Y le fui cogiendo Amor a aquello Aparte de eso Pues la familia Allá en San Andrés Es una familia numerosa Y siempre los domingos O los festivos Eran 20, 25, 30 personas Entonces decían Vamos a hacer un rondón Vamos a hacer un bailón Vamos a hacer un chocsui De verduras Vamos a Preparar un chouming Ya Entonces Yo empecé Como que Bueno Y esto como es Y ya me iba gustando Todo aquello Hasta que dije No O sea Como que Me tiró Sí, me interesó Y pues comencé A cogerle amor a aquello Y comencé trabajando Como mesero En un restaurante Y Para una semana santa Precisamente Se dio la oportunidad De que Llegó un barco Nicaragüense Y la persona Que estaba Liderando la cocina Pues Tuvo un accidente Y yo le dije Al señor El dueño del restaurante Yo le dije Dime la oportunidad Que yo me sienta En la capacidad De pronto De sacar la producción De hoy Y me dijo ¿Verdad usted se atreve? Y le dije Sí, deme la oportunidad Y así fue Y aquello fue un éxito Total Ya me entiendes Entonces De ahí como que Me Como te digo Como que me sentí Más apoyado En aquel tema Y dije No, yo creo que Lo mío va enfocado En esto Y pues mira Aquí donde estamos Hoy en día Pues lo doy gracias A mi esposa A mis hijos A mi familia A la gente Que ha estado siempre Conmigo Y pues a pesar De que no Digamos No somos Un restaurante Cinco estrellas Somos un restaurante Digamos Sencillo Por decirlo así Pero lo mejor De aquí Que aquí hay calidad humana Aquí hay gente De corazón Gente que Nosotros salimos De abajo Como dicen O sea Nosotros somos Del pueblo Somos de la gente No somos gente Digamos Estrato 10 Ni mucho menos Con esto no estoy Ofendiendo a nadie Pero sí Somos gente que Somos personas Que son muy dados A la gente A la atención A compartir Con la gente Yo por ejemplo Como dicen Bólgarmente Yo soy más saludable Que un alcance Y yo muchas veces Estoy en mi cocina Saben Buenas tardes Cómo están Les gustó Les provoca algo más O sea Esa es la esencia Que yo tengo Como persona Ya no solamente El hecho de preparar Un alimento Sino de compartir También con la gente Que está Y preguntarles Cómo se sienten Qué tal les pareció El plato Si hay algo que mejorar O si estuvo bien Entonces pues De eso se trata Esto Bueno Geraldín Entonces Ya volvemos Tomamos la sartén Eso Entonces Aquí hacemos Como les dije yo De esto se trata De una hermosa Explosión de colores Desmenuzamos bien De pronto Algunos Si perfecto Perfecto Que mi asistente Me colabore Con este tema Perdón Aquí tenemos Una base de sal pimienta Y esto es a base De sal Pimienta La pepa Que es pimienta Isleña molida A mi me gusta Trabajar mucho Con productos Algunos productos No americanos Más que todos E isleños Porque son cosas Que aquí digamos En el continente Como tal No se consiguen Entonces ¿Cómo haces Para conseguir Porque yo Mi familia Mi familia Me hace llegar Algunos productos Que son básicos Para algún tipo De comidas Y pues siempre Los tengo acá De primera mano Entonces dentro De ellos Está esto Que se prepara Con sal Maggi Comino Y black pepper Que es pimienta Isleña Digamos Para las personas Que no pueden conseguir Ese ingrediente Que no es aquí Nación Si se puede utilizar Con el nacional Obviamente Que es lo que pasa Que la pimienta isleña Pues es mucho más fuerte Y pues como te digo A mi me gusta Trabajar con ciertas cosas Porque cada quien Le da su toque secreto A sus comidas Y pues para mi Este es uno de ellos Como tal Pero pues igual Lo podemos preparar Con una pimienta nacional Y todo eso Entonces pegamos Un pequeño Muy suave Muy leve Aquí yo tengo Aquí yo tengo Una base De cebollas rojas En vinagre Esto le damos Para aromatizar ¿Este lo preparan acá? Si esto son Esto son No esto Lo puede preparar Cualquiera persona En su casa Es cebolla roja Con vinagre Y ajos Esto es para el tema De comida de mar Para aromatizar Son aromatizantes Que esto le da Un muy buen fondo Y un muy buen aroma A las comidas Principalmente A las comidas de mar Porque repito Por ejemplo Para preparar uno de esos ¿Cuánto tiempo Se requiere Dejarlo en el Bueno igual Para las personas Se consigue En un recipiente De virio Con su respectiva tapa Cogen una cebolla Le quitan Las partes de los costados La pican en julianas Y tiene que ser Ajo el importado Entero En vinagre Vinagre no Puede ser vinagre normal O vinagre de frutas Y lo dejan fermentar Por lo menos Durante unos 15 días Siempre se está Revolviendo Para que No se pierda Aquel aroma No se concentre Solamente en el fondo Sino pues que esté Siempre Por parejo Ya Este es el de cebollas Y aquí tengo Un nudo de ajos Con vinagres Para Que esto lo utilizo Yo para los ceviches Y también para el tema De las comidas de mar Entonces esto Un pequeño roce Aquí para Para hidratar Si es menor Si claro Obviamente Para hidratar Las verduras Y que al tiempo Cojan un muy buen aroma Obviamente El ajo Vamos Procedemos Con la parte del ajo Ya Una muy buena porción De ajo Para que quede Tres cucharadas Tres cucharadas Muy sencillas Si exactamente Este plato Generalmente Se acompaña Con unos muy buenos Patacones Patacones verdes Geraldina Aquí tenemos ya Los patacones Vamos camino al freidor Los echamos acá a freír Agregamos un poco Si a fuego medio Hidratamos con un poco de aceite Lo dejamos un momento acá Dejamos que se marchite un poco la verdura Lo dejamos Ya tenemos el El Atún desmenuzado Obviamente Luego hacemos El proceso Y ya yo les Diré Que consiste El toque secreto Del salpicón Entonces Geraldina Aquí tenemos ya Los patacones En el freidor Aquí tenemos ya esto Ahorita procedemos A traer el atún Y ya pues Vamos a emplatar Un rico y delicioso Plato con salpicón De pescado Parece perfecto ¿Y no sé ¿Cuánto tiempo Se debe dejar? Lo que normalmente Se deja un plátano verde O sea El plátano Para el patacón O sea Se debe trabajar A un fuego Término medio Nunca fuego Fuerte Porque pues obviamente Se quema el plátano Y no te va a quedar Con aquel sabor agradable Que tú quieres Cuando quieres comerte Un delicioso patacón Bueno muchachas Y aquí tenemos Y ahora el de Mira Entonces aquí tenemos Ya En estos momentos Ya lista la parte De la base Del salpicón Que como les expliqué Va a base de pimentón Apio Cebolla roja Los sabores Amado Aromatizantes Que le echamos Del ajo Y de la cebolla roja Un tantico De mantequilla Y la salpimienta Que preparamos Este es el atún De mar Que vuelvo y les repito Es el mismo atún Que ustedes consiguen Enlatado Pero aquí se prepara El natural Lleva un proceso Como les dije Anteriormente Un poquito largo Pero Esto tiene sus Deliciosos resultados De que se trata De cocinar el atún Desmenuzarlo Esto no lleva Absolutamente Ningún tipo de espina Y aquí lo tenemos Totalmente desmenuzado Obviamente lo agregamos Acá A la sartén Lo dejamos Por unos 2-3 minutos Porque esto ya está Hirviendo Esto está caliente ¿Cómo manejan acá Estos horarios? Nosotros ahorita mismo Tenemos un horario Aquí de 8 de la mañana Hasta las 8 De la noche De lunes a viernes Ya lo que es Sábado, domingo Y los festivos Trabajamos Generalmente De 9 y media A 10 de la noche Tenemos doble Sí, tenemos doble turno Obviamente pues Como aquí está mi esposa Está mi suegro Está Estoy yo Que soy pues Como la persona Encargada De la parte de cocina Entonces pues Si nosotros Estamos en este momento Haciendo Estamos prácticamente Trabajando un poquito más Para que la gente De pronto nos conozca Conozca nuestros productos La gente aquí Sepa que encuentra Siempre un lugar Donde encontrar algo Delicioso que comer Que eso es lo principal Entonces Muchachas Como les decía Ya esto cogió Un tono totalmente diferente Huele delicioso Huele delicioso Y aquí tenemos Ya prácticamente Los patacones Ya listos Unos deliciosos Patacones verdes Que vamos a retirar Acá Un pequeño toque De sal Que no puede faltar Muy suave Aquí tenemos Ya la Base principal Que es una deliciosa Ensalada Aguacate Arrocito En estos momentos Vamos a proceder A acompañar Al salpicón Más o menos La preparación De esta Es de 20 minutos Aproximadamente Mucho más Mucho más Mucho más Aproximadamente Estamos hablando De 45 minutos A una hora Este ya es El salpicón En sí como tal Así que espero Que las personas Que lo estén viendo O sea No solamente Pues desafortunadamente No lo pueden Aromatizar Pero creo que Si lo pueden ver Muy claramente Delicioso Aguacate Patacones Arroz Una muy buena Ensalada verde Y como les digo Estos son comidas Sanas Esto es solo Comida de mar O sea 100% natural Y para las personas Que de pronto Digamos Les gusta mucho El tema de comida De mar Esto es lo ideal Aparte Es comida muy saludable Comida totalmente 100% saludable Entonces Para ustedes Para todo el público El famoso Salpicón de pescado De parte de Fernando Y Restaurante La Variante Entonces muchachas Sigan ustedes Deja el comedor Muchas gracias Bueno y cuéntanos un poco Antes de terminar Sobre el tema De la estética Porque no se trata De servir por servir Sino que todo va Como en un orden Todo va muy bien decorado Si yo creo que Eso hace parte De la cultura gastronómica De cada chef De cada persona Que maneja Un restaurante O maneja una cocina Como decimos nosotros En el ámbito profesional El hecho ya De la decoración Del plato La emplatada Como dice uno Más criollamente Esto Pues o sea Cada quien Armoniza sus platos A su gusto Y a su manera Ya Y depende pues También el tipo De comida Que se prepare En este caso Estamos hablando De comida de mar Ustedes saben bien Que para una buena Comida de mar No hay como Un buen patacón Un arroz con coco Una ensalada roja O una deliciosa Ensalada verde Porque ya Eso va a gusto Del consumidor Y pues obviamente El aguacate Que hace parte De comidas tropicales Que el aguacate Es un muy buen Acompañante Para el tema De ensaladas Y platos De mar Ya entonces Pues para todos Bienvenidos muchachas Seguimos al comedor Por favor Que van a deleitar ¿Vamos a probar? Claro que sí Sigan Muchas gracias Bueno a todos Los queridos televidentes Les cuento Que esto está Deliciosísimo Los invito Cordialmente A este restaurante Preparan comida Deliciosa Que linda la mañana Cuando sale el sol Que linda la mañana Cuando sale el sol La vida se ennobrece Con su resplandor La vida se ennobrece Con su resplandor De los ritmos de Colombia La cumbia Y la madona Por eso quiero que sepan Que el ritmo Lo tuve a ver Es hermano De ya famoso Rimo de Berecumbe Que olida Vaya vida Deliciosísimo Nunca lo había probado Bueno yo invito A todos los alcanciteños Y personas de los alrededores Que nos visiten Y que aquí serán Bienvenidos Para consentirlos Gastronómicamente Consentir ese estómago Y aquí tienen un amigo más Para lo que les haga falta Con un mayor gusto Que ya las bendiga Muchas gracias por esto Gracias Esta es su casa Y bienvenida Cada vez que Vengan acá ¿Vale? Sí por ahí Por ahí nos enteramos Que pues van a hacer Una reinauguración Cuéntenos un poco Sobre eso No, no hay reinauguración O sea vamos a hacer La inauguración oficial Del restaurante como tal Obviamente Lo que tenemos pensado Hacer es un evento Digamos un festival Gastronómico Para ese día Y acomodamos un precio Por parejo Por parejo Independientemente Que sea comida De mar Comida campechana Digamos Gallinas Sancochos El salpicón Mojarra Costillas Carne asada Carne de pepe Picada Todo con un precio Básico Cómodo para la gente Para que la gente Venga Conozca Disfrute Y bueno Te repito Esta va a ser Como la sede gastronómica De todos los tocancipeños Así que bienvenidos Acá al restaurante La Barriela Bueno Muchísimas gracias A don Fernando A todo su equipo De profesionales Por habernos ayudado Por habernos abierto Las puertas Y a todos los tocancipeños No olviden venir acá Muchas gracias Y acá bienvenidos Muchas gracias